Muchos años después, frente al paredón de la sábana del tiempo, el coronel había de confirmar que él y todo el siglo de la mejor historia jamás contada fueron escritos tras esa sábana en una vieja máquina de escribir. ¿De dónde son los cuentantes? Se pregunta el narrador de los cuentínimos de cuarentena, Jorge E. Fernández, en su última entrega de estos relatos fugaces, con los que acompañó su encierro y el encierro de muchos durante 60 días de esta cuarentena que parece infinita. Y algo parecido nos preguntamos, ¿de dónde viene este fueguito creativo del que nacieron tantos relatos? ¿Y de dónde viene este fueguito creativo del que nace la voz del personaje que los narra? ...por las páginas de esa historia que seguiría escribiéndose tras la sábana del tiempo. Lo que pasa es que yo soy puro cuento. Esa es la conclusión a la que llega la psiquiatría. Desde niño tengo libretas en donde hago dibujitos de personajes que siempre quedan pendientes de su cuento. Lo que pasa es que mi padre se llamó Jorge Hernández Ornelas y en una época de su vida fue conocido como Gargantilla e imitaba voces. Trabajó en la XLG de León, Guanajuato y luego trabajó en la XCW. Mi papá podía imitar todas las voces del mundo. Luego dice que se volvió serio, pero seguía siendo muy imitador. Y yo creo que yo heredé esa manía. Cuentínimo. Los olvidados. A estas alturas, la historia detrás de los cuentínimos de Jorge F. es conocida. Una petición del director del Instituto Cultural de México en España, en Madrid, donde reside el autor, a la que luego le sucedió el acompañamiento de las ilustraciones de Rep. El primer romance de esta cadena de sucesos que ahora llevarán los cuentínimos a un libro publicado por Minerva Editorial. Fueron 60 días de un romance muy intenso porque lo que acordamos fue que yo escribiría el cuentínimo y él hacía el dibujo. Pero al día siguiente él mandaba un dibujo y a ver si yo cuajaba el cuentínimo. Ahora el problema es que sí nos queremos mucho, pero los dos salimos bastante picocillos porque yo le mandaba el cuentínimo faltando muy poco tiempo porque todo era contrarreloj. Y a ver si era capaz de dibujar, por ejemplo, las meninas de Velázquez, que en los cuentínimos se llamó los meninos, que son unos güeyes que están en un taller mecánico y que les da por recrear el cuadro. Todas las personas son personas. Congregados todas las personas que son personas, por la pandemia escribo las letras en un libro amarelo como mensaje para el mundo. En plena pandemia, el escritor se embarca en un nuevo viaje editorial que dice le abre una ventana y que es como una epifanía, pues su voz saldrá de las páginas, así como las animaciones de rep y la música, que ahora será creada en específico para cada relato por su haraz. La epifanía consiste en que para un orate como yo, que hace voces incluso cuando está escribiendo, aquí ya se abrió una ventana para poder hacer el experimento con otros textos. Entonces, para mí resultó ser como que abrieron una ventana y ya sé por dónde también puedo colar mis imaginerías. Y aunque yo soy muy de escribir en papel y hacer mis dibujos a línea, yo sé que va a ser muy divertido si otros se atreven a grabar su voz. Cuentínimo. Aflicciones. Para Jorge F. en Madrid inicia la desescalada, pero frente al regreso, al estar afuera moderadamente, se ha topado con la comprobación física de las ausencias, como él lo menciona. Aquellas personas que perdieron familiares, amigos, el cierre de una librería a tres calles de su casa. Siente que pueden volver a confinarlos y si es así, ya planea algo. Ya me tocó ver las huellas del desahucio y lo que pienso es que hay un saborcillo, por lo menos aquí en España, de que nos van a volver a confinar. Con lo cual tengo que amenazar que si eso sucede, va a haber otro tambache de cuentínimo. Gracias. 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 Gracias.